Hoy vamos a coacher a Robert Galati, amigos. ¡Berto! ¿Estás preparado para la clase que tú estás estudiando? Concentrado. Y con algunas preguntas antes de empezar. ¿Hay esas preguntas? A la mierda. Ordenemos la clase. Bien, bien. A ver. ¿Vos qué me aconsejas? Que yo arranque este tutorial, esta enseñanza, este curso acelerado. Sí. Laburando en top o alguna que otra línea más facilonga o algo que pueda yo absorber más conocimiento. Yo creo que ver top, porque ya tenés bastante conocimiento y podemos agregar algunas cositas más complicadas. ¿Cuál es un buen support? Hay muchos muy buenos. Thresh, Leona, Nautilus. ¿Nautilus cuál es? Nautilus es el chabón gigante con el ancla. ¡Ah! Ese es buenardo. Ese es buenardo. Ese es bueno. Ese es buenardo. El de la China. Yo quiero uno, si es de support, que sea un poco más funcional al equipo. No solamente curar como un pelotudo. Que te tire un stuncito. Que te tire una cosita. Los que te nombré son todos que aportan lo que se llama CC, que es crowd control o control de pasas. Que hacen stun, slow. Eso, claro. Esos son como más funcionales a una teamfight. Claro. O a una pelea, ¿no? Una pelea. Que ganquee el jugo. Claro, claro. Que cuando el mundo dice, ahí voy, vos puedas hacer algo. Yo le meto una cosita, claro. Y hay otro también que usa, me gusta uno, que usa Main. Que es ese que si estás por morir, ¡pac! Le tira creo que la W. La Renata. Y te salva la vida. Sí, esa es la Renata. Y es parecida, digamos, a... Tiene un estilo de juego como los que curan. Hay diferentes estilos de support. Los que te nombré antes son los que son tanques. Y generalmente como iniciadores. O sea que arman peleas. Son muy útiles. Después hay otro estilo de support que son los que están curando. ¿Sí? Tenés Lulu, Soraka. Vamos a top primero, ¿no? Pará, escúchame una cosa. Yo voy a jugar una normal con cuatro random más. Y vos me vas a enseñar ahí. Sí, una ranked solo queue vas a jugar. No, no, me van a insultar mucho, carajo. ¿Qué? Te tiene tocado gente de tu level. Ya está. No, pero me van a re-insultar, carajo. Bueno, ok. Pero pará. Primero te voy a recomendar algunos de top. A ver, campeones para top. Los puedo, a ver. Darius lo tengo. Roll. Asesino. Darius, por ejemplo, es bastante bueno. Lo que pasa es que Darius es como que pelea a meter un combo. Sí. Cuando te mete todo el combo, te manda para el lobby. Es un personaje que hace all-in, se llaman ese tipo de personajes. O sea, te manda. Yo eso lo aprendí, digamos. Es parecido a Garen igual. El estilo. Es el que te deja sangrado y demás hierbas, ¿no? Claro, que gira. Que cuando gira te pega y te deja sangrado, se cura. Te atrae con un... Tiene una atracción. Sí. Después también te clava al piso, te pega. Y después la ulti te doquea y te rompe la cabeza. Cuanta más carga de sangre tenés, más te rompe el orto. Ok. Pues Champions que están fuertes. A ver, en top y que aporten. O sea, un personaje fuerte de top, Hilaloi, por ejemplo, es bastante fuerte. ¿Qué hace Hilaloi? Es la que saca los tentáculos. Gentai te va pegando y se va curando y... No es tan fácil de jugar, pero es un personaje que está fuerte, Hilaloi. Mordekaiser, yo creo que este personaje... Morde, ¿cuál es el morde? El que te trae... Oh, el martillón. Sí. El morde es bueno. Este no usa maná. Es muy bueno este personaje. Este es muy bueno. Tiene una atracción, una garra que te trae. Tiene un golpe para adelante. Que es bastante ancho, es bastante difícil de errar. Lo que sí, ya tienen skillshots. O sea, que acá tenés que empezar a pegar. Ya la mayoría de los personajes tienen skillshots. O sea, vas a tener que pegar ciertas habilidades. Eso es lo que me mata. Después tiene un escudo, que lo podés activar de nuevo y te curás. Por la mitad del escudo que tiene, más o menos. Y la ulti te saca a un personaje y le haces un mano a mano. Uno que podés jugar en top, que yo se lo recomiendo de acoso, es Swain. Es tipo mago, tiene rango. Ah, sí, el viejo. El viejo puto. El viejo puto este, sí. Sí, el viejo puto. Está fuerte. Mirá, yo tengo Darius, Mundo, Garen, Kale, Malphite, Nasus, Zinged y el Bolli. Bien, el Bolli también está fuerte. El Bolli también está fuerte. El Bolli te lo iba a recomendar. El Bolli está... Chogat puede ser también, para top. Es un personaje, no es muy complicado. Es un bicho de mierda gigante. Sí, lo estoy viendo. Ah, el cangrejo. Es como una poronga del vacío, cae más grande. Sí, sí, sí. Cae más grande. Pero vamos a hacer una cosa. Mandate un arranque y compartime pantalla. Y... Dale. Pará, yo ya te veo compartiendo pantalla. Como para ganar tiempo, ¿viste? Sí, porque si te expecteo, tengo delay. Mirá, solo Q, solo Q, vamos. Dale, hijo. ¡No! ¡Ay, te nervioso, cabrón! Se encontró. Bueno, top y piqué a segundo. Acá es importante... Superior. Lo mejor, viste, que te puede pasar es piquear bien abajo. Para que no te puedan conteriar tanto. Pero eso es random, viste, te toca... Yo creo que piqué a primero el top también. Porque ese bañó a Mordekaiser. El de la izquierda. Y ese probablemente sea el top, Laina. Bueno, vas contra Zed. Zed. ¿Cuál es el Zed? Hoy... No, y la Loy probablemente. Eh... A ver. Ganen y ponete el TP. Por demasio. Ok. ¿Cuántas front lane que hay? Por Dios. ¿Cuántas qué? ¿Cuántas front lane? Mirá, del otro lado hay... Y la Loy. Zed y Shen. Esos tres son tanques... Front lane. O sea, porque están adelante de la team fight y siempre los vas a tener a esos chabones. Por ahora todo AD, así que el armor viene bien. Pero falta que pique... Un yaquito. Que pique el jungla. Mi jungla es un yaco. Tu jungla es un yaco. Es una verga eso. Sí. Es una verga. Y no sé quién carajo es el jungla del otro lado. Es medio troll el equipo. Pero no pasa nada. Estamos... ¿Del otro lado? ¿Es medio troll? Sí, sí. Es medio troll el equipo del otro lado. Ok, ok. ¡Pahue! Bueno, a ver. Vas contra el Zed probablemente. Puede ser cualquiera porque los dos tienen... Eh... El jungla es el Shen. Acá generalmente en la pantalla de carga vos tenés que... Hay que tratar de ver quién va a qué línea. ¿Qué? La de los tentáculos. La de los tentáculos. El Zed es el que te caga piñas. Ah, el de las trompadas. El Swain va a support. Y el Shen va a jungla. A ver. Eh... Probablemente vayas contra el Zed. Eh... Puede ser cualquiera de los dos. Hay que verlo cuando lleguen ahí. ¿Y nuestro equipo está bien o no? Eh... Algo hace. El jungla es una verga. Pero puede ganar. Igual en lo vuelo... El Shaco se puede hacer una fiesta. La Diana está bien. O sea, sí. Hay rango. Vos te vas a tener que tanquear. Porque si no, no va a tanquear nadie. Y no... Y al haber tanto tanque del otro lado. El tema es así. Ellos tienen cuatro tanques. Comprá ahí... El... La izquierda. Y salí para arriba. Salí para arriba rápido. Siempre rápido. Y andá... Podés ir ahí. A esa entrada del río. ¿Viste? Acá. Sí, sí. Ponete en la entrada del río. Así ves un poco para la izquierda. Ves traer el bush. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. ¿De adentro? ¿De acá? No, de afuera. De afuera. Ahí. Un poquito a la derecha. Que veas que si te vienen... Ahí está. Un poquito a la izquierda. En el medio. En el medio. En el medio de la salida, digamos. Ahí ves que ves... Bien amplio. Acá y acá. Claro. Ves bien amplio para la izquierda. Y bien amplio para la derecha. La otra es holdear en el bush este que está en el río. A la derecha. Pero eso tiene que salir rápido y ir a ese. El de la derecha. Ese se llama Pixel Bush. Ese que está ahí. ¿Lo ves el del río o no? El que está en el medio del río. El del medio. Este. Este mundo necesita esperanza. Bueno, chao. Me fui. Bien, bien, bien. Vamos, botones. ¿Es conveniente guardear el río ahora o no? Ok. No, no, no. Yo te voy a explicar los momentos que hay que guardear y por qué. A ver, ¿contra qué pija vas? Tratá el agitear, eso sí, ¿eh? La victoria nos espera. Todavía no vino nadie, así que no sé qué onda. Bien, viene el agitear. Concentrate en eso, tranqui. El de abajo. No sé dónde está el set. Vas contra el set. Contra el de los puños. Bien, bien, bien. Ahora girá con la E entre medio de todos los... Ahí. Ahí, ahí, ahí. Bien. ¿Por qué estás puseando? Porque esto se llama... No hay nadie. ...denegar. Como no hay nadie, lo que quieres hacer es que la torre los rompa, los miembros. Los matos. Ok. Y lo agarre... Ahí viene. Este es el jungla igual, es el Shen. Ok. Vino a hacer los dos buffos y se vino por ahí. Está como roto el audio. Voy a bajar la transmisión. Ahí está. Es que probablemente haya remake, porque no está el set. Primero fin. Ay, no. Ahí... Está bien. Ahí te conviene subirte la... El escudo. La W. Que tengas un punto en cada habilidad. Ahí girá, girá. Girá. De nuevo. Eso... ¿Por qué te estoy diciendo ahora girá? Porque, tipo, cuando no está el... El... De armarlo al Garen. Si le subís la E, que es lo que veo que vos haces siempre. La E es para pujear. O sea, generalmente vas a pujear. Bien. No remakearon. Ahora estás tranquilo. Ahora no pujes. Ahora trata de las hitear nada más. Y cuando el chabón se acerca a farmear, anda a pegarle. Le sacás cuatro level. No lo dejes farmear. Anda a pegarle. Pégale. Pégale a él. Pégale a él. Bien. Volvé. Volvé. Perfecto. Bien. 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 Ahí cuando vos le pegás, ya automáticamente alejate. Una vez que le pegaste... Y la otra que tenés que hacer es tratar de pegar. El autoataque y una vez que sale tu autoataque, la Q. O sea, autoataque y Q. Porque estás perdiendo daño ahí. Anda. Tratá de pegarle un autoataque y ni bien sale la animación del autoataque. Después le metés la Q. Ahí, Q. Rápido. Y la E. Más rápido es. Tipo, autoataque y Q. Porque eso te reinicia el autoataque, ¿me entendés? Ok. Ahora la hitear, la hitear. La hitear. No pasa nada. Subite de nuevo la E y no lo dejes que se acerque. Girá, girá, girá. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Perfecto. ¿Me tomo una potita o no? Sí, tomate la alza. No sirve para nada. Igual vos te regenerás con tu pasiva. Ojo, no te acerques tanto a la torre acá porque él te puede atraer. Dejalo la hitear, no importa. Es muy difícil que vos le metas presión a un chabón cuando está bajo torre. Ahora lo importante es que vos no pullés la wave. Tratá de la hitear nada más. Así el flaco se le deniega a Minion. Cuando se acercan a los Minions le tenés que pelear. Si no se acerca, vos las hitear nada más. Las hitear, eso. ¡Ay! Dejalo que vaya, dejalo que vaya. No importa. Acercate a tu Minion. Acercate a tu Minion. Que no lo dejes a él que se acerque. Y la hitear. No tenés que usar las habilidades para farmear. Porque cuando usa una habilidad... Él se va a dar cuenta y me va a venir a pegar. Él te va a pelear y vos no tenés la habilidad. ¡Ay! Peleale, peleale, peleale. Que no se acerque a los Minions. Bien, bien, bien. Bien manejado, bien manejado. Pegale un poco a la... A la... A la torre. A la torre. Es autoataque y Q. Eso ya lo tenés que empezar a hacer. O sea, primero un autoataque y después la Q. Acercate. Acercate a los Minions. Girás al pedo ahí. Girás para alejarte. A vos el girar no te ayuda en nada, ¿eh? O sea, lo único que hace es daño. Usalo para pegarle al chabón o para pujear. La E. Gira ahora, gira. Gira entre los Minions, pujea y vaquea. Tenés oportunidad de matarlo, pero... Si se acerca, métele autoataque, Q. Autoataque, Q. Bien, vaquea. Volve, volve. Gira a los Minions, gira. Gira entre medio de las dos oleadas. Entre medio de las dos oleadas. Eso, eso, eso. Ahí tenés que girar siempre. Entre medio de los de Rango y los de Melee, boludo. Para poder farmear todo. Pusea, pujea eso y andate. No lo vas a poder matar. Podrías. Está matable, pero... ¿Me voy? Sí, anda, anda, anda. Ya está. Pero tardás mucho en baquear, amigo. Ya está. Ahora pujea a esta wey de nuevo. Ahora me tengo que ir. Pusea. Pégale, 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 pégale. Q, bien. Un girito. Perfecto, perfecto. Baquea, ya. Baquea. Pixel, pixel. Métete en el Ushi. Te metes rápido en el Ushi y baqueas. Cuando... ¿Y qué compro? ¿Botas? No vamos a comprar rompanse. Comprá... Comprá la bota esa de ataque speed. No, esta no. Comprá la que quiera. La de ataque speed, la de ataque speed. Sí, la vamos a cagar a piña, este pelotudo de mierda. Ok. ¿Y qué más? Y vamos a comprar trinidad, el de 3-3-3, el de abajo. Ese, comprá el... ¿Ese? ¿El de los dos? Sí, esos dos, dale. Esos dos y rápido la F a la torre. F a la torre. Teleporta a la torre. Lo podés hacer en el minimapa. Y anda a pelearle al flaco. Ok. Trata de meterle toda la E. Acercate. Limpiá la web. Limpiá la web. Antes de pelearle. Limpiá la web. Gira, gira. Gira. Apretá la W. Bueno, y ahora... Ahora juega un poco chill. Me pegó una banda. Ah, se compró un potita. Está la dos. Sí, deja. No pasa nada. Gira ahí. Gira. Gira. Bien, 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 bien. Perfecto, perfecto. Ahora, ahora con vos con tu... Trata de que no te pegue. Con tu paseo vos te vas regenerando. No, te va a morir Robert ahí. Flash, 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 flash. Ay, tío. Pero por qué, boludo, si... Y... ¿Por qué te anoncís? Sí. Porque te metió más habilidad. No lo tengo tanto. No, no le pegaste nada. Le pegaste la E nada más. Y te comiste la E. Cuando el flaco tira el cono ese, tenés que alejarte del centro del cono. Es un cono y adelante hay una línea en el medio. Si vos te comés esa línea en el medio, te está pegando muchísimo daño. Andate, andate rápido. Y la W tenés que usarla antes también. O sea, tenés que cabecear el teclado con este personaje. O sea, todo. Sí. Cuando estás trayendo tenés que usar la W. Porque te sacas toons. O sea, no te sacas toons, pero... Vos apretala, amigo. Apretalo, apretalo. Pelea, pelea, pelea. A tu derecha. Anda lane, anda lane, anda lane. Que se chupa una pija el chaco. Anda lane, anda lane, 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 lane. Acá podíamos esa wey frisearla, pero... Igual tu equipo está cogiendo. La hitia, la hitia tranquilo ahí. Gira entre medio de la... En el medio de la... Gira, gira. Bien, bien. Tu equipo está cogiendo y la van a ganar la partida. Acá, ¿qué hago? Lo tengo que... Acá, vos le tenés que iniciar con la Q porque tu Q silencia. Entonces, si vos le... Vos le pegás con la Q y baqueás un poco, el flaco... Corre, corre ahora. Corre. W, Q. El combo para escapar es W, Q. O Q, W, ¿sí? ¿Por qué la W? Porque no da... Porque la W te da un escudo y te saca... Y te da tenacidad. O sea, los stun y todo eso duran menos. Ahora traídale, porque vos tenés al chaco ahí. Traídale, traídale. Q, Q, Q a él. Vos tenés que iniciarle con la Q a él. Vienes, ¿qué haces? ¡Pégale! ¡Está! ¡Ay, no, boludo! Pensé que era de él. Pensé que... ¿Qué, boludo? Está, está. No pasa nada. No pasa nada. Eso, pues, no está... Te estoy avisando que está el chaco. Boludo, pensé que era de él el coso. Bueno, eso tenés que mirar la pantalla de carga y cuáles son los campeones tuyos. Es lo que te digo. Q, Q a él, Q a él. Rápido. Y ahí la E. Al toque. Que no te meta el cono. No, ¿ves? Vas al medio del cono, viejo de mierda. Pero me estaba moviendo. Bueno, movete. Esquivala, boludo. Que no te meta el... Q, Q, Q. Q a él, Q. Q y E. E. Es Q-E. El combo. Q y E. Q-E. Y cuando ves que te va a pegar W. Q, Q, Q de nuevo. Q. No, la E no. La Q primero. Le pegué la Q, boludo. No, no le pegaste la Q. La tenés todavía activa. El miedo es el primero de muchos enemigos. Ah, estás cogido. Tienes que esperar. Gira, gira con la E atrás. Ahí, para los niños. Limpia la web. Bien, bien, bien. Ahora, quédate ahí, quédate ahí. Apretá la S. ¿La S? Sí. Estoy apretando. Listo. Quédate ahí. Entra, 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 entra. Que está entrando el Yaco. Q, Q, Q. Q que tiene velocidad de movimiento. Mete ahí la ulti y todo. Ulti, ulti. No. No, listo, listo. Paquia. Limpia la wave. Limpia la wave. Limpia la wave. Dejalo el Yaco. Dejalo el Yaco. Lo va a matar. Bien, ahora vas a pushar a la wave. Rápido, rápido. Rápido, rápido. El Yaco está sin vida. Pusha. Te va a ayudar a pushar él. Perfecto. Placas ahora. Pula de la torre, dale. Autoataque y Q. No. ¿Ves? La Q primero, no. Autoataque y Q. Autoataque y Q. Eso, no me lo saco. Amigo, es que estás perdiendo... El servicio. Estás perdiendo daño, ¿no? Gira, gira, gira. También no spameas tanto las habilidades como deberías espamear. Tiene muy bajo cooldown el coso este. Robale los golems ahora. Q, Q, L, Q, L, Q, L, Q, L. Bien, bien. Q, giro, W, maquia. No te quedes en la torre, amigo. Maquedo, ¿no? Y lo podés matar, lo podés matar. Si le haces bien lo que tiene que hacer, lo matás. Estoy, estoy para matarlo. Igual está bastante saludable. Q, 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 Q. Q, Q, Q. Pero, uy, anda a buscarlo. Ah, para él pensé que me querías que me vayas. Bueno, cargo y lo ataco. Cargo y lo ataco, Carlos. Sí, creo que era antes. Ahora creo que perdés. Gira, gira. Hijo de mí. ¡Ulti, ulti! ¡Ah! ¿Viste la animación? ¿Viste la animación? Sí, sí, sí. Tardaste un millón de años. Igual no la matabas. Apretá la P. ¿No? Comprá todo eso. Ya de su madre. Y a ver qué más. Comprate una... Una armadurita de 300, cómprate. Ahí va, perfecto. Y te pega la torre rápido. Mirá la torre antes de salir. Poné la cámara en la torre. En esa no, en la de arriba, Robert. ¿Qué haces? No, la vejeje manejaba. Viejo. ¡Tépeate, viejo! ¿Qué haces? ¿Me estoy tepeando? ¡Ah, no! ¡Me la tiró, boludo, esa! ¡Me la tiró, Carlos! ¡La de adelante me la tiró! Gira, gira, gira. Pero podés tepear a los minions también, viejo. Ah. Pushe acá, pushe acá. Vos pushe acá. Igual tu equipo viene cogiendo, Robert. Pero... No, pero empezás yo a ganarle. Sí, sí. Igual no estuviste mal. Estuvo FK tres minutos, pero... Sí, lo tenía que haber cogido. Son más trades, más trades. Y también tenés que esquivar las habilidades clave del otro chabón. O sea, si vos te comes todo el combo de él... Sí, sí. ...te vas a morir. Tenés que aprender a esquivar qué es lo que hacen. Rápido, pusheá. ¡Pompan sus filos! Q de una a él. Q de una a él. W y va que hace. Bien, bien, bien. Listo. Seguí corriendo porque viene el Shen. Seguí corriendo, seguí corriendo. Q, Q, Q. Escapate. Bien, perfecto, perfecto. Anda para medio. Anda a la fiesta. Se chupen una pija a esos dos hijos de una gran puta. Dale, dale. Voy a la fiesta. Porque ya no tenés torre. Él tampoco tiene torre. Y se están ganando tu equipo. Entonces, si te sumas a tu equipo, la van a cerrar la partida. Anda a robarle los pájaros a él. Metete un poco para la jungla. Guardé ahí ese bush de arriba. Ese. Ahí. Rompe la planta esa. Esto es utilidad. Rompela, rompela. Le sacás utilidad al equipo. Ahí girale a los pájaros y robáselo. Si viene el ninja ese, hacelo concha. Pon una guarda ahí en el bush de la derecha que tenés. Bien, bien. Perfecto. Ahora anda a medio. Pushe a medio. Pushe a la wey de medio y no la está pusheando nadie. Acá tenés que empezar a mirar el mapa. Gira, gira, gira. Tu herramienta de push es el giro. O sea, de una a giro. ¿Me sigo pusheando o me voy? R, subite la R. Seguí, seguí pusheando, seguí pusheando. No hay nadie farmeando medio. Si justo tu equipo todo se abrió para otro lado. Ahí no le gires al lado a los minions. Girale a una distancia que le puedas pegar a los de atrás y a los de adelante al mismo tiempo. Q a cualquiera de los que se acerquen. Pero no se va a acercar nadie. Le sacás dos level a estos estúpidos de mierda. Igual, chile, acá tiene que venir tu equipo. Backeá un poco, dejá los que vengan. Está, me están puteando en top, ¿no? No, a vos no nos importa ya. ¿Voy? Pushe a la wave, limpia a la wave, limpia a la wave. Perfecto. Perfecto, perfecto. ¿Ves? Esto es lo que vos no haces. No farmeás. Te la pasás buscando a pelea antes, ¿eh? Si la pelea está lejos tuyo, no vas a llegar a toda la pelea. Cuba es chino de mierda este. Pero no divés, no divés. Chill, vos jugá acá, chill. Te vas a seguir quedando las waves. Cuando viene la wave, pusheás. Esto es presión que le metés. Girá entre medio de las dos oleadas, ahí está. La W y la Q y te vas. W y Q y te vas. Perfecto, listo. Ah, buenísimo. Ahí viene, ahora empieza a venir tu equipo. Ojo, no tenés que tanquear vos. Estás muy golpeado. Deberías vaquear igual. Pero está viniendo tu equipo. Entonces por ahora te vas a quedar a ver si pasa algo. Una wave más y de último vaqueamos. Tratá de que no te peguen. Así te seguís curando con la pasiva. Eso, espera que lleguen, espera que llegue tu equipo. Ya llega. Gira, gira, gira. Gira ahí, gira. Limpiá las waves. Perfecto, perfecto. Bien, ahora anda, 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 anda. Metele al que sea. No divés, no divés. No divés, no divés, no divés. U, F, F, te morís. F. Bien, bien, no te morís. F, te quería decir flash. Vos lo tenés al revés, perdón. Vaquea, vaquea. Vaquea ahí. Vaquea, no... Tenés que ir a comparar, aparte. Termina la trinidad. Sí, sí, termina la trinidad. Y fíjate con las armaduras, hacete la... La de la izquierda, hacete. Y la cosita de HP. Y anda de nuevo. ¿Qué tenés? La F. Tirá la F al... Digamos, tirá el teleport abajo, por favor. Rápido. ¿Acá? Rápido, rápido, sí. Y correlo a este hijo de puta, ¿eh? Porque viene tu equipo. Correlo a este hijo de puta. Correlo, correlo. Bien, bien. Bien, perfecto. Así, chavos. Ahí está, tío. Hacelo mierda ahora. Metele la ulti, metele la ulti. Bien, bien. La cuba este. Girale, girale, girale. Girale los dos. Los coges a todos. Anda a buscarnos, hijo de puta. ¡Eh! ¡Buenas manos, mierda! Puchea, puchea, güey, güey, güey. Puchea, puchea, puchea. Bien, Robert. La concha de la logra, boludo. ¡Joder, si se concha, carajo! Anda a robarle... Puchea a esta güey y anda a robarle el sapito. Girá, girá, girá. Parate que es rápido. Tenés que usarlas porque vos las tenés rápido en las habilidades. Anda a robarle el sapo. Metete a la jungla. Subí. Subí, subí. Sí, ahí está. Hacelo concha. Guardiá, arriba a la izquierda, en el medio del pasillo, ¿no? En el arbusto. En el medio del pasillo, en la encrucijada. Ahí. ¿Acá? Sí. Vale, se rendieron porque las rompiste. Te rompiste la concha. No, que me canique, cabrón. ¡Ping, ping, ping! Necesite mierda, amigo, ahí. Bien, bien, bien. La concha de su madre, güey. Bien. La concha de su madre, güey.